Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo poner la fecha en Word y que se actualice. Abrimos el documento de Word. Allí iremos al menú insertar y luego damos clic en la opción fecha y hora ubicada en el grupo texto. En esta ventana, en el campo idioma, elige el idioma que usas actualmente. Luego, puedes elegir el formato de fecha y hora deseado. Al seleccionarlo, marca la casilla Actualizar automáticamente. Pulsa en Aceptar para insertar la fecha y hora y ésta se actualizará de manera automática. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.